Continuamos saludando a Carmenela Rosero Sandoval con esta hermosa panorámica de la montaña mágica de Siloé. Hoy domingo 21 de abril de 24 con el fuego allá en Parcelación Mónaco, saludando a los niños, niñas, jóvenes, jovencitos, adolescentes, adultos mayores, usuarios de la Logoteca La Esperanza y los vecinos que poblan los sectores Cancha Tierra, Betania, San Francisco, Casa Piedra, el Polideportivo y lo más hermoso, la Gallera de Siloé. Donde estuvimos ayer pues con una patoneada por la memoria, con italianos, franceses, una china y los alemanes de costumbre. Obviamente también colombianos que estuvieron allá caminando el día de ayer en esa parte hermosa de la Comuna 20 como es la Gallera de Siloé, el sector Casa Piedra, el sector Cancha Tierra, el Polideportivo, el sector Villanueva de Tierra Blanca, el sector La Estrella. Saludando pues a Carmen Herrera Rosero Sandoval, líder social de este territorio, esta parte más hermosa que es la parte más alta de la Comuna 20. Y con la fuerza, el emprendimiento personal, las ganas de recuperarse, sigue pues con sus terapias y avanzando en la segunda operación debido pues a su accidente de tráfico en la moto. Saludando pues a Carmen Herrera Rosero Sandoval, hoy 21 de abril de 2024.